Vamos a revisar unas imágenes de verdad impactantes. Fíjese que este es un alcalde lituano que destrozó un Mercedes Benz por estar estacionado en una ciclovía. Esto sucedió en la ciudad de Vilna, donde Artura Suocas aplastó con un tanque al vehículo de un imprudente chofer. Vilna, la ciudad capital de Lituania, debe tener uno de los alcaldes más extravagantes de los últimos años. Esto quedó comprobado en un video donde Artura Suocas, burgo maestre de Vilna, no dudó en subirse a un tanque de guerra para aplastar un Mercedes Benz que quedó estacionado sobre una ciclovía. Miren las imágenes. Él incluso no dejó se enreír cuando las ruedas del tanque aplastaron completamente al lujoso vehículo. Esto como parte de su campaña para atender las numerosas denuncias que recibe por parte de los ciclistas enfurecidos. Este alcalde de 43 años grabó su hazaña y la subió a YouTube. Y además registró la reacción del dueño de este auto, quien salió de la tienda al ver su vehículo completamente destruido. Pero fíjese que tal como veíamos en las imágenes, solo atinó a saludar a Suocas, el alcalde, con un apretón de manos. Y al parecer no le dijo nada más que ir. ¿Qué día usted se encuentra su auto así por estar mal estacionado? Difícil.